El gato rocanrilero Para todos es el mero, mero Es lo máximo como el no hay dos Es alto, flaco y moreno Es un héroe, es todo un bueno Él es el único, el super, el gato rocanrolero El gato rocanrolero Es una fiera, es un cuero Es la super estrella del rocanrol Y cuando mueve sus patas Vuelve loca hasta todas las chavas Porque es el único, el super, el gato rocanrolero El gato rocanrolero Famoso en el mundo entero Es el ídolo de la juventud Nunca suelta la guitarra Te ha guardado sobre su chamarra Yo soy el único, el super, el gato rocanrolero El gato rocanrolero Para todos es el mero, mero Es lo máximo como el no hay dos Es alto, flaco y moreno Es un héroe, es todo un bueno Él es el único, el super, el gato rocanrolero Él es el único, el super, el gato rocanrolero Él es el único, el super, el gato rocanrolero Él es el único, el super, el gato rocanrolero